Se lanza el reto de MOOCs para la tercera edición de la Convención Latina de Innovación y Creatividad. Usando piezas de un set oficial de Lego, crear una modificación o una construcción alternativa. Temática libre, piezas físicas o digitales. Sí, se pueden utilizar piezas adicionales al set oficial. Límite de un MOOC por persona. Publicar la creación en Instagram utilizando el hashtag click2024. Fotos y o videos con buena iluminación. Incluir imagen del set original. En la primera foto se tiene que ver el MOOC completo. Y en la descripción de la publicación se debe leer. Título de la creación. Número del set modificado. Sí se usaron piezas extras. Nombre del creador. Y país de origen. Tienen hasta el jueves 1 de agosto 2024 para participar. Todos los MOOCs se presentarán en la tercera edición de Click organizada por 24Collection en YouTube. Se lanza el reto de stop motion para la tercera edición de la Convención Latina de Innovación y Creatividad. En un minuto recrear una escena de una película respondiendo a la pregunta ¿Qué pasaría si…? Duración de un minuto máximo sin contar los 10 segundos adicionales para los créditos. Usar música libre de uso. Y no agarrar el audio original de la película. Publicar el video en YouTube utilizando el hashtag click2024 en el título. Enviar el enlace de YouTube a este correo. Incluir una foto del detrás de escenas en ese correo. Y en la descripción del video en YouTube se debe de leer la sinopsis de la escena, el equipo de trabajo y el país de origen. Tienen hasta el jueves 1 de agosto 2024 para participar. Todos los videos de stop motion se presentarán en la tercera edición de Click organizada por 24Collection en YouTube. Se lanza el reto de fotografía para la tercera edición de la Convención Latina de Innovación y Creatividad. Tomar una fotografía en la naturaleza de alguna minifigura, set o mock relacionado con Lego Space. Solo se aceptan fotografías con piezas físicas. Si se puede editar la fotografía en la computadora para agregar efectos y o corregir imperfecciones. Publicar la fotografía en Instagram utilizando el hashtag click2024. Se va a evaluar el encuadre de la fotografía, la buena iluminación y la historia que se quiere contar. En la descripción de la fotografía se debe de leer el título, detalles adicionales sobre la historia que se quiere contar, nombre del creador, país de origen. Tienen hasta el jueves 1 de agosto 2024 para participar. Todas las fotografías se presentarán en la tercera edición de Click organizada por 24Collection en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!